Su nacimiento, 1969 a 1973, Chevrolet empezó a utilizar el nombre de Blyser en el año modelo 1969 como parte de una línea de SUV K5 Blyser. La segunda generación llegó en 1973 con una distancia entre ejes más larga y una variante de techo duro. Nuevos motores, 1982 a 1994, la tercera generación entró en producción y estaba basada en la misma plataforma que las camionetas de tamaño completo, llegó con motores de 4 y 6 cilindros. Poco después la K5 Blyser, fue sustituida por la Tajoe. Es reemplazada, 2002 a 2009, el nombre de Blyser fue cambiado por la Trailblazer, un SUV disponible con un motor de 6 cilindros o un V8 con tracción en las dos o cuatro ruedas. Fue descontinuada en Estados Unidos en 2009, en algunos mercados aún existe. Totalmente nueva, 2019, Chevrolet eleva el nivel de diseño de sus SUV con la introducción Blyser 2019, una SUV mediana que luce una imagen que llama la atención, además de integrar tecnologías y funcionalidad enfocadas en los clientes.